El presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, se pronunció sobre el escándalo destapado por el ex subdirector de manejo de desastres de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. El exfuncionario confesó que su entonces jefe, Olmedo López, le ordenó entregarle 3 mil millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y mil millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Y que todo esto hizo parte de un plan del gobierno Petro para sacar adelante las reformas. Calle no se quedó callado. Ante dichas acusaciones y a través de un comunicado, se pronunció sobre el hecho. Frente a las recientes declaraciones del señor Sneide Augusto Pinilla, expreso mi firme compromiso con la transparencia y la verdad. Por ello, ofrezco mi total apoyo para esclarecer con prontitud los hechos relacionados con la presunta compra irregular de unos carrotanques en la Guajira. Asimismo, aseveró que defenderá su derecho al buen nombre. No cabe duda que defenderá en todas las instancias su reputación y no tolerará ningún intento de difamación o injusticia hacia su persona. ¡Ajército! ¡Gracias!